El proceso ordinario, la vía formal para hacer minería a pequeña escala y de manera artesanal. Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad, en este video, hablaré acerca del proceso ordinario, el proceso formal, el proceso regular o normal por el cual optan muchas empresas, muchas personas para hacer minería. Este es el camino o la vía formal para realizar las actividades mineras en el Perú para pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. Expliquemos rápidamente de qué se trata este asunto. Bien, aquí tenemos el proceso ordinario, la actividad minera formal. Se vive en dos tipos de actividades, las actividades de mina, de explotación y las actividades de beneficio mediante una planta. En mina tenemos subterráneas, minas a cielo abierto, tenemos minas metálicos y minas de no metálicos. En la planta, igualmente tenemos planta parametálica y no metálica por las diferentes variantes que existen, flotación, elixiviación, etc. de plantas. Esos detalles no vienen ahora mismo a esta investigación. ¿Cómo se inicia y cómo termina esta actividad? Esta actividad o estas actividades, tanto la mina como la planta, se debe tener una concesión. En el caso de mina, una concesión minera y en el caso de planta, una concesión de beneficio de minerales. Para ambos casos se debe cumplir con los siguientes, ser titular de la concesión, ser sesionario de esa concesión, tener un contrato de sesión o contrato de explotación. Eso respecto al aspecto físico del terreno, geológicamente hablando, para poder realizar esta actividad. En el caso de la concesión minera, esta debe estar titulada y registrada. Más o menos en cuánto tiempo se hace esto, aproximadamente tres meses, digamos que dura. Cuánto mucho, se puede hacer en dos meses, se puede hacer en un mes la titulación de este aspecto. Este aspecto ya dependerá eso del titular minero. En cuanto a la licencia ambiental, pues en el caso de pequeña minería y la minería artesanal, solamente se trabaja con dos categorías. En este caso es la declaración de impacto ambiental para minería artesanal y pequeña minería, en el caso de subterráneo, alejado de la zona del núcleo de los parques. Y los estudios de impacto ambiental semidetallado para el caso que tenga mayores impactos la actividad. En el caso de minas, sin excepción, casi el estudio de impacto ambiental semidetallado. En eso consiste en obtener, pues, una licencia ambiental, lo cual se manifiesta mediante una resolución directoral de la DREM o de la GREM. El tiempo de obtención puede demorar hasta tres meses, estos documentos, cuanto mucho, digamos, dependiendo también del resultado que da, pues, cada proyecto. Ahora, en el caso de estas licencias ambientales para los estudios de impacto ambiental semidetallado, la ley indica que puede ser, pues, hasta cuatro meses, cinco meses, variando de acuerdo a la magnitud del proyecto. Y yo estimo un máximo de tres meses. Ahora, esto tiene un parámetro adicional, que es la actualización de este estudio, ¿no? Según el artículo 30 del reglamento CIA, esto tiene un tiempo para actualizarlo de cinco años después de que se inicie la operación. Es decir, después de haber iniciado la actividad. Según el decreto supremo 019 del año 2009 y el reglamento del CIA. Obviamente, se puede hacer algunas modificaciones, manual actualizaciones. O sea, la modificación significa, si yo tengo un nuevo componente que adicionar a mi proyecto, lo puede hacer mediante una modificación de la declaración de impacto o simplemente haciendo un informe técnico sustentatorio, que es una herramienta que permite también este tipo de proyectos. Luego, la licencia ambiental. Tenemos ya la licencia operacional. ¿En qué consiste la licencia operacional? Pues, en obtener la resolución de inicio de operaciones. Esto también podría tomar unos dos meses a tres meses, dependiendo de la celeridad que se le da a los proyectos. En el caso de la mina y en el caso de planta, tendremos la autorización de funcionamiento de la planta, más su concesión de beneficio, que normalmente se da al final de esto y no al inicio, como en el caso de la mina. A partir de ese momento ya puedes operar. Lógicamente, cada uno de estos procesos tienen subprocesos y tienen subcomponentes, pues, que hay que detallar y que cada proyecto es propio. Por lo tanto, eso ya es estudio de otro momento. En este momento estoy escribiendo a rasgos generales, cómo se, pues, inicia una actividad de manera formal, cuándo inicia y cuándo termina todo el procedimiento, digamos, de la permisiología, de los trámites para obtener las licencias y los permisos necesarios. Son tres en este caso. Lo que yo he resumido fundamentalmente, la concesión minera, obtener el título de esta, bajo una situación registral, y la licencia ambiental, bajo una resolución. Con la licencia operacional, también bajo una resolución. Obviamente, acá no se puede operar durante todo ese trayecto. Hay que primero obtener todas las licencias y los permisos necesarios, luego se inicia a operar. Esto tiene sus beneficios, por supuesto. Cada año esto es renovable. En el caso de la licencia operacional, el plan de minado de inicio de operaciones dura para toda la vida de la mina y tiene, pues, una vigencia el plan de minado anual, es renovable cada año con el plan de minado anual y la solicitud de explosivos. Esto ya de acuerdo al decreto supremo 023 del año 2017. Muy bien, eso es respecto al proceso ordinario para aclarar algunas dudas y algunas consultas que normalmente ya no lo puedo responder, digamos, por la llamada o por el WhatsApp debido a la saturación de este asunto y lo aclaro en este video para que tengan conocimiento que hay un proceso inicial, un proceso ordinario, un proceso diferente al proceso extraordinario, al proceso llamado formalización que hoy es más comentado que el proceso ordinario. Pero normalmente cualquier empresario formal, cualquier empresa que tenga ese lineamiento va a optar por este proceso denominado ordinario con el cual, pues, se realizan las actividades mineras en el Perú de la forma correcta, de la forma adecuada, con todos los lineamientos, los parámetros que debe realizar un empresario serio, un empresario minero responsable ambientalmente, socialmente y económicamente.